Te vivo pensando y eso me está matando Cada vez que nos vemos pasa algo Yo no controlo como te miro Yo cuando estoy contigo siento que sientes por mí lo mismo Y es que tú no te imaginas lo que darías Porque tú me miras todos los días como me miras Yo no, no entendía hasta que tu mano en mi carro me agarró la mía Cuando estás de frente se me olvida hasta que hay gente Cuando tú estás lejos el tiempo se pone lento No escribo canciones, tu nombre se repite en mi cabeza toda la noche Amo que me digas todo de tu vida No me gusta que te alejes de mí Yo aquí vine sin comprar tiquete de ida Y sin ti no pienso irme aquí No me gusta verte con quien tú no quieres Sé que no es fácil disimular A veces perdemos lo que queremos Pero si lo dejamos de intentar Perdemos más No hay quien me diga que tú si me ves solita Me vuelas encima ¿Quién lo diría? Tú y yo en esta confusión Matándonos un mes queremos y ya el otro no Amo que me digas todo de tu vida No me gusta que te alejes de mí Yo aquí vine sin comprar tiquete de ida Y sin ti no pienso irme aquí Amo que me digas todo de tu vida No me gusta que te alejes de mí Yo aquí vine sin comprar tiquete de ida Y sin ti no pienso irme aquí Yo no, yo no, yo no me aguanto Mientras más te veo, más te quiero Yo no, yo no, yo no me aguanto Mientras más te quiero, te quiero, te quiero más Yo no, yo no, yo no me aguanto Mientras más te veo más te quiero Yo no, yo no, yo no me aguanto Mientras más te quiero, te quiero, te quiero más Mientras más te quiero Mientras más te quiero, te quiero, te quiero más Vamos que me digas todo de tu vida, no me gusta que te alejes de mí Yo aquí vine sin comprar tiquet de ida y sin ti no pienso irme de aquí Vamos que me digas todo de tu vida, no me gusta que te alejes de mí Yo aquí vine sin comprar tiquet de ida y sin ti no pienso, yo no pienso irme No, 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 yo no pienso irme No, 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 yo no pienso irme Sin ti yo no me voy, no, 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 no